El Consejo de Pasto se quedó a la espera este periodo en avanzar con el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, situación que complica el desarrollo integral de la ciudad. Un nuevo anuncio desde el plano jurídico impide la implementación de los estudios especializados de riesgo. Frank Quirazo, concejal de Pasto, dijo que analizarán durante los próximos días si la fase previa de estudio del proyecto podría llegar en el mes de noviembre esperando ajustar el componente documental. Los estudios nos favorecen, dos de los tres estudios nos favorecen aquí al municipio de Pasto para generar una nueva reactivación económica, nuevos desarrollos, reactivar esa locomotora de la construcción, reactivar el tema de las asociaciones de vivienda frente a la construcción de vivienda e interés social para aquellas asociaciones de vivienda que por años compraron predios para tener una vivienda digna con un sueño de tener una vivienda digna con buena conectividad, buenos servicios, con un acceso a salud, acceso a educación, acceso a recreación, etc. Hoy nos genera una gran expectativa de qué va a pasar con ese ajuste excepcional del plan de evaluamiento territorial. Pues se habla, se está hablando en ese momento que podríamos tener todavía la opción de que el proyecto de acuerdo ya llegue directamente al Consejo Municipal de Pasto en el mes de noviembre. Si llegara al mes de noviembre tenemos todo el tiempo suficiente para hacer ese debate en el Consejo y mirar y analizar y revisar y aprobar para que sea adoptado por el municipio de Pasto. Pero hoy miramos con preocupación que se está hablando de que ya se queda para la próxima administración pero independientemente cuál sea el futuro que se presente en este momento, si es en eso, en la próxima administración lo claro está que seguiremos trabajando porque ese ajuste esté en las condiciones más idóneas para favorecer a la gente más vulnerable, favorecer el desarrollo de nuestro municipio, el tema de la construcción, la locomotora de la construcción que más genera empleos aquí en el municipio de Pasto. El Consejo de Pasto que se encuentra en un receso obligado solicitó a los integrantes de la corporación y al nuevo alcalde celeridad y trabajo efectivo en el ajuste excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial de la Ciudad.